Bueno, hemos estado en muchos sitios de Andalucía hoy también, hemos visitado Montilla, hemos comprobado cómo el lagar de la primilla se encuentra en plena actividad de vendimia. Charo, una de sus propietarias, elabora desde la mañana hasta la madrugada en su patio a fuego lento arrope. Arrope, ¿sabes lo que es? Se extrae del zumo de la uva y sirve para dar el toque final a un montón de platos, entre ellos a las gachas. Estoy haciendo el arrope. Acabamos de echar el mosto, ¿vale? Esto tiene que estar aquí durante casi toda la noche, hirviendo. Sí, a su modo, a su fuego. Poquito, 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 hasta que queda concentrado en la cuarta parte. A mí lo que más me gusta de Charo es su sombrero. Auténtica, auténtica cordobesa. En el campo hay que tener un sombrero, Carmen. Y además hay que cumplir muchas visiones. Mira, yo, mi padre, desde los 15 años llevaba su sombrero cordobés. Y su hija también lo lleva. Y yo a mucha gala. Mira, Carmen, después de 12 horas de cocción, de reducción a fuego lento, ya tenemos el arrope. Esto es lo que vamos a utilizar para hacer las gachas. Vamos a empezar. Tenemos aquí tres jarritas como estas de agua. Vale, vamos haciendo la medida, si te parece. Sí, y ahora una de arrope. Lo vamos a juntar todo. Y se mezcla el agua con el arrope. El agua con el arrope, exacto. Y ahora... Que quede demasiado denso. Exacto, hombre, porque hay una concentración muy grande. Es a la cuarta parte. Muy dulce. Pues ahora vamos a agregar la harina, ¿vale? Esto hay que deshacer aquí todos los grumitos. Claro, claro. Y ahora le vamos a poner también canela y clavo molido, ¿vale? Y quede claro que Charon no vende gachas. No, 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 no. Se elabora muy rica. Yo vendo el arrope, ¿vale? Y ya cada uno que elabore su propia gacha. Aquí sigo yo espesando el arrope. Charon me ha abandonado. Se ha ido a buscar los condimentos para decorar este plato exquisito. En los lagares de Montilla, época de vendimia, ¿no? Y trabajo aquí, mira. Mira, 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 mira. Mira qué buena cocinera tenemos, ¿verdad? Se despega muy bien, ¿verdad? Ya nada, ya mira. Ya me has dejado aquí 15 minutos. Mira, 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 mira. ¿Ves cómo despegan del fondo? Ahí se nota cómo ya, ¿verdad? Claro, mira. ¿Ves? Despegan el fondo. ¿Ves? Cuando despega el fondo, se queda la olla limpia. Vamos a volcar, que ya tenemos la gacha de mosto hecha. ¿Sabes lo que te digo? Que tú rebañabas la olla, pero yo voy a rebañar. Escuchara. Pues, oye, pues rebaña la olla, porque aquí se ha quedado mucho. Y no despega. Almendra molida. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo le ponemos en la nevera, Charon? Pues hasta que esté fría. Ya está. Ya está. A servir. A la tostada le ponemos un poquito de arrope también. Tu jarrito de arrope, que nunca te falte. Te la primillas. Y le ponemos un chorrito. Bastante sustancioso. Y si tienes una poquita de almendra, le pones por arriba y ya triunfa. Oye, que te hacen la ola. La primera que tenemos constancia de que era la garera, era la bisabuela Eduvigis Arragüeta. Tenemos un apellido vasco. No tenemos ocho. A ver, perdona, repite el nombre. ¿Cómo era? Eduvigis Arragüeta. Esto es una gestación de nueve meses. Y aquí tenemos el fruto de nuestro embarazo. Y del esfuerzo y el trabajo durante todo el año de una familia bodeguera de tradición de cinco generaciones, una tras otra. Charo, brindamos con este vino nuevo por tantas y tantas familias que en nuestro país y en Andalucía luchan y trabajan por sus tierras y lo consiguen con mucha satisfacción. Y por seguir las tradiciones. Por ellas. Qué bonito Charo, qué bonito y qué interesante, verdad, recordar todo esto. Bueno, no quiero que se pierdan tampoco...